Este viernes la Navidad llegó por adelantado al Hogar Betania, este espacio que atiende a residentes, adultos mayores y principalmente en estado de abandono. Muchos grupos de la comunidad del Cantón de Pérez de León se sumaron a celebrar, a festejar con ellos acá. Veamos parte de las imágenes de cómo estuvo esta muy lucida actividad. ¡Pompa! Ella es la que nos acompaña hoy en esta actividad del Hogar Betania, Giovanna Cortés allá en la Mesa 25. ¡Suscríbete al canal! Y es que sin lugar a duda los adultos mayores quienes viven acá en este hogar son los más contentos, los más complacidos por ser tomados en cuenta y también de disfrutar de estas muy lucidas actividades. Me siento muy contento de estar celebrando la Navidad porque en toda mi vida nunca he celebrado una Navidad como esta, pues va a ser la primera vez aquí en el Hogar Betania. ¿Contento con la música, el baile, los regalitos? Contento con la música, con el baile y mis siete meses de estar aquí se me volvió la salud y me siento muy contento y muy agradecido con la administración y asistencia que tenemos aquí, tanto como doctores, tanto como doctores, psiquiatras y de todos, todos están a la orden de nosotros, gracias a Dios, una gran bendición que Dios me ha dado a mí para disfrutar los últimos días que me quedaba en este hogar, que siempre he dicho que es un hotel cinco estrellas y agradeciendo a la administración, a la presidencia y a todos los empleados, muy contento porque he estado muy feliz y bien asentido. Muy bonita, muy emocionante. ¿Bonito celebrar la Navidad? Sí, muy bonito, regalos me he tenido. ¿Cómo se siente en esta fiesta? Bien. ¿Le gusta estar aquí en el Hogar Betania? Me gusta. ¿Por qué? Porque todos son muy buenos. La intención de la Junta Directiva y también de la administración es que los adultos mayores que viven acá, pues disfruten de estas muy bonitas actividades, que sientan la compañía de la población, que también reciban regalos, que disfruten de la rica comida y también del buen baile, así lo expresó la presidenta de esta agrupación, Doña Ruth Rodríguez. Estamos festejando esta hermosa fiesta de la Navidad, ¿verdad?, con todos los residentes del hogar y muchas otras personas que nos han acompañado. Gracias a Dios hay jóvenes de colegios, jóvenes de diferentes grupos y otras personas que han venido a compartir un ratito música, alegría, a pasar un día, una mañana, sobre todo, pues con los residentes del hogar para celebrar esta hermosa fiesta que es la Navidad. Qué bonito, Doña Ruth, porque así ellos se sienten acompañados, reciben presente, muchas cosas que tal vez hasta sus propias familias nunca han tenido esa oportunidad. Así es, para muchos, las actividades que se hacen acá, para muchos, es la primera vez, ¿verdad?, que festejan una Navidad, que se les festeja un cumpleaños, las diferentes actividades que procuramos apoyarlos y compartir con ellos, pasar un rato bonito, ¿verdad?, eso es parte de la calidad de vida que les queremos ofrecer. ¿Cómo van a ser estos días ya festivos, Doña Ruth, aquí en el hogar? Sí, hay diferentes grupos, ¿verdad?, hoy propiamente, pues el hogar como tal, la asociación de Hogar Betania se los está celebrando, el domingo vienen otros grupos que ya por su propia cuenta también a celebrar con ellos, la otra semana también. Hay diferentes grupos que han pedido espacios y vienen a compartir unos en la mañana, otros en la tarde, diferentes momentos con ellos, y eso nos alegra porque pasan estos días también para que no se sientan tan solos. Durante los próximos días, espera que más grupos organizados o representantes de empresa privada y hasta universidades también se sumen a celebrar la Navidad acá en el hogar Betania con esos adultos mayores, actividades muy bonitas y que ellos agradecen también de muchísimas formas. Así que esta fue la actividad de celebración de la Navidad en el hogar Betania. ¡Gracias!